Tim Ballard o Timothy Ballard que es un activista que durante ya muchos años se ha dedicado a rastrear, interceptar y a desmontar redes, estructuras que se dedican a hacer comercio con la inocencia porque cuando se trata de usted rentabilizar, castrar o sacar a un ser humano del curso natural de su desarrollo biológico, me refiero a su infancia, yo le llamo a eso el comercio de la inocencia y usted le puede agregar marchita o marchitada. Entonces este señor que tuvo que ver bastante con la polémica película Sound of Freedom está en República Dominicana y lo primero que él revela es que él pidió estar específicamente en República Dominicana y no en México porque es en nuestro país en donde él más ha podido rescatar niños que lamentablemente fueron blanco, fueron víctimas de esas redes que se dedican a comercializar con infantes en todo el mundo. Pero antes de continuar con nuestra reflexión, yo quiero que ustedes escuchen su testimonio de su propia voz que lo dio en el programa del colega María Franca. La trata de niños. Mira, hoy día, el 31 de agosto es el día de estreno en toda Latinoamérica y Angel Studios, ellos querían que yo estuviera en un mercado más grande, pero yo les dije no. El 31 de agosto, el día de estreno de toda Latinoamérica, yo quiero estar en un país que es la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hemos hecho más operaciones aquí, aquí, que en cualquier otro país y hemos trabajado en 20 países. En la República Dominicana hay un gran nicho de la trata de niños. Muy grande, pero no son dominicanas, la mayoría de las víctimas no son dominicanas. ¿De dónde son? De Colombia, de Venezuela, de Ucrania. ¿Por qué? ¿Tú has hecho operativo en qué lugares de República? Hemos respetado, yo creo, más de 200 niños aquí. La mayoría no son dominicanas. ¿Por qué? Bueno, mira, la demanda número uno de todo el mundo para la pornografía infantil. En USA. Estados Unidos. Los gringos pedófilos, ¿dónde van a ir? Al lugar más bonito del mundo. RD. Aquí. Entonces, los traficantes llevan niños y niñas de Colombia, de Venezuela, de Ucrania, aquí a su país. Entonces, nosotros nos metimos aquí y quiero agradecerles porque, mira, en todos los países donde estamos trabajando, hemos recibido más apoyo de su país que cualquier otro. Mira, la dedicación que tiene la Policía Nacional de la República Dominicana es más fuerte que cualquier otro. Y por eso estamos aquí. Por eso yo he hecho más operaciones aquí que en cualquier otro lugar. Junto a la Policía de la República Dominicana. Junto a la Policía, siempre. Y junto a las instituciones de cuidado posterior. Los mejores son aquí en su país. Finalmente, Tim. Miren cómo él dice que República Dominicana es el lugar donde él más ha rescatado niños. Pero también dice que la Policía de República Dominicana ha sido la más colaborativa de las organizaciones del orden con las que él ha trabajado. Esto nos revela que aquí el problema está a la entrada. Es decir, que quienes vienen a República Dominicana a montar estas estructuras que pretenden hacer dinero arrancándole la infancia y con esto la posibilidad de que un ser humano conozca la felicidad genuina, porque no hay más felicidad verdadera que aquella que se experimenta en la infancia. No. Vienen a nuestro país porque saben que no van a o sienten que no van a tener represalia. Porque intuyen que con dinero lo van a resolver todo. Una cosa es el trabajo de la policía después y otra cosa es el que tiene que ver con las autoridades que tienen que velar porque ese tipo de estructuras no se monten en República Dominicana. Ahí tenemos ya una deficiencia consabida. La misma que le hace escuchar a usted de cuando en vez que en Punta Cana, en Bávaro, en Romana, vienen libremente extranjeros de Rusia, incluso de Ucrania, que tienen problemas serios en sus países con gente como Vladimir Putin y vienen a establecerse en República Dominicana y aquí hacen su vida. Hay de usted, si se encuentra con uno de esos mafiosos en un restaurante en Punta Cana y comete el error de mirarlo mal, porque hasta ahí usted llegó. Entonces, Timothy Ballard, que cuando usted se va a Wikipedia, se encuentra con datos que tienen o que ponen en duda su trayectoria, pero para nadie es un secreto que también Wikipedia ha sido polinizada, ha sido contaminada por esta batalla en la cual se encuentra el mundo occidental hoy día, que de eso no vamos a hablar ahora. Ahora, Sound of Freedom se estrenó en República Dominicana y también aquí ha sido todo un éxito. Pero su revelación nos obliga a hacer un llamado, no a la policía, porque ya él dijo que la policía es colaborativa y eficiente, sino, por ejemplo, al Ministerio de Turismo, a Migración y Organismos Colindantes para que se haga más eficiente, y yo no sé si estoy gastando saliva, yo no sé si estoy perdiendo mi tiempo, se hagan más eficientes los mecanismos o se hagan más eficientes los mecanismos que sirven para determinar quién está entrando a nuestro país. Yo no sé si nosotros trabajamos directamente con Interpol, yo no sé si nuestra relación con Interpol es la misma que suelen tener los organismos de inteligencia entre sí, que trabajan de manera paralela porque viven guardando con bastante celo para sí las informaciones que manejan. No sé si ese sea nuestro caso con Interpol, pero bueno, el dato es que lo que revela Tim Valar, activista, y que tiene que ver también con la historia, la producción, la causa original de la película Sound of Freedom, y que se involucró en este proyecto, yo no sé si si sea eso lo único necesario. Ahora, hay otra cosa, hay otra cosa, señores. Miren, ya de cara al tema de la película como tal, que esto pase solamente como una experiencia de entretenimiento, luego de este señor revelar que República Dominicana es un país muy activo en este negocio, en este negocio atroz y asqueroso, vamos a decirlo así, y que nosotros vayamos al cine, experimentemos la interacción con la película y salgamos como que no ha pasado nada. Cuando él ha dicho ya que República Dominicana es el país más dinámico con este tema, aunque también dice que los niños que suelen rescatar no son dominicanos, que son de otros países, pero bueno, no podemos aquí discriminar a favor, bueno, como son dominicanos no nos importa, no, 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 esa no debe ser la actitud. Lo que digo es que si en República Dominicana tenemos esto, si es verdad lo que él plantea, primero las autoridades, las autoridades tienen que fortalecer los criterios de filtro de quien entra y quien sale de la RD. Punto uno y punto dos, nosotros no deberíamos ver esta película solo como un asunto de entretenimiento y punto. Y ya. Yo particularmente sí tengo interés, aunque no la he visto aún, también, de evaluarla como trabajo cinematográfico. Si tiene buen guión, buenas actuaciones, etcétera, etcétera. Buena cinematografía, pero eso está en un lugar paralelo a lo otro. Porque la realidad es que tenemos un problema en el mundo occidental con el comercio, con la infancia. Punto uno. Es un problema más propio del mundo occidental. Ojo con eso, eh. Repito, un problema más propio del mundo occidental. Aunque pueda sonar a debate eso. Ahora, lo que Timbalar acaba de revelar en medio del estreno en República Dominicana, al igual que en América Latina, sobre nuestro país y a qué nivel está el negocio con los niños, nos obliga a estar más que preocupados y pasar a la acción. ¿Para qué? para corregir eso. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc yo tiene 34 yo soy haitiano yo viví en la República Dominicana por dos años. Tener un cuidado de la casa de Don Ricky Amador que él siempre que se ha levantado se ha olvidado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no es tan seca a su hija que él tiene a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar el alba a cuatro porque a veces le salen un premio dos premios tres premios. Su objetivo es para agarrar su dinero y ayudar a su familia. Yo saca un billón a Galacuato. Yo soy contento. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a a la la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de la